Me enseñaron a predicar el que cambia, el que liberta que se llama Jesús, el que le había dado a este pueblo, no había sido Moisés, había sido Dios, el que cambia el arito, el que tampoco, yo no sé qué es lo que tú me sirves, si tú estás sintiendo a Dios, con los hombres, tú vas a crecer y vas a ver el propósito de Dios en tu vida. Esta es la noche de que te levante, pero para levantarte, quita los ojos de los hombres.